¡Oh, mira! ¡Anda con su iPad! ¡Ahí viene! ¡Anda con su iPad! ¿Ya viste Mel? ¡Ahí viene Mel! ¡Mira! ¡Ahí viene Mel! ¡Mira! ¡Ah, ya se fue! ¡Se fue muy lejos de sus papás! ¡Mira! ¿Qué? Sí ¡Mira! ¡Nala! ¡No! ¡No te lo voy a ver! ¡Toma, mira! ¿Y eso te sabe de él? ¡Ahí viene Mel, ahí viene! ¡Ahí viene Mel! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Venga Mel! ¡Ahí está su duro! ¡Yies! ¡Y los ven desde acá! ¡Ay, ¡me vai! Ahorita le dice a su mamá, déjame dormir.